¿Cómo estás? Sí, por supuesto, podés publicarlo, podés usarlo, no hay problema, te lo mandé. Dale nomás. Sí, acá es una cuestión. Legalmente no corresponde, pero políticamente sí. Ocaña con todo esto sabe que hay gente atrás que la va a tener controlada, porque Ocaña actualmente hoy está durmiendo, amanece en General Rodríguez, en un barrio privado de provincia, eso es un lado. Dos, ella nació en Tucumán, es una nación capital, actualmente es ministra. Ocaña no encaja por ningún lado, pero bueno. Y aparte el requisito del legislador, es frente al requisito del jefe de avión. Yo soy candidato, por eso te digo. El requisito del legislador es otro. Y al legislador le piden cuatro años para atrás, directo. No más tiene, no tiene cuatro años para atrás, directo. Así que bueno, nada pasa. Bueno, yo estoy en la calle con la gente. Manda tranquilo, abrazo.